Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren súper, súper bien y les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video, a esta nueva reacción otra vez hoy otra vez con reacción y va a ser para la nueva canción de Dos Sogas que se llama Que Callen a los Bobos Así que vamos a empezar con esta canción pero sin antes decirles y recordarles que se pueden suscribir allí en la parte de abajito y bueno, vamos a comenzar ahora sí sin más rodeos Está bueno el riego, ¿pa' qué? Uy, está genial, es puro rap ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Está genial! ¡Está muy buena! ¡Me encantan esas máscaras! ¡Ay! ¡Me encanta ese estilo! ¡Me encanta! ¡Está muy bueno! ¡Que cayenalo! ¡Ay! ¡Ese bate! ¡Se acabó! ¡Fue súper rápida! ¡Ahí puse otro video! Bueno, pues esa fue la reacción El día de hoy, la verdad ¡Me encantó! ¡Está muy buenísima! En serio, los felicito dos horas Porque les quedó fantástica, genial Y bueno, pues esa fue mi reacción El día de hoy De Caiden a los Bobos De Dos Sogas Team Espero que les haya gustado mucho mi reacción No olviden que se puedan suscribir En la parte de abajito También comentarme ¿Qué tal les pareció la canción? Etcétera Y nos... Y nos vemos a la próxima Con un nuevo video Bye, 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 bye ¡Gracias!